La Palabra de Dios La Palabra de Dios Amén Esta es una de las cosas más graves que pueden suceder en la sociedad El secuestro La Biblia toca este tema Jesús nos enseña acerca de este tema Todos los cristianos debemos de saber identificar aquellas cosas que son Pecaminosas y nos conducen a la muerte El secuestro te conduce a la muerte, por supuesto Las personas que practican esto tienen una vida corta No pueden llegar a vivir largos días Es una recompensa que tienen Es muy tremendo Que esto puede llegar a suceder Dentro del mundo cristiano O sea, que alguien lo practique Déjeme decirle que no tiene perdón En cuanto a las consecuencias De lo que usted va a tener que pasar Por haberlo hecho Hay personas inocentes Que están sufriendo estas situaciones muy tremendas Que pasan en nuestra sociedad Donde el peso de la ley Debería siempre establecerse de la manera máxima A veces en muchos países Esto se castiga más que De una forma más severa Que el asesinato mismo En el asesinato a veces hay que investigar Si fue por defensa propia Pero en el secuestro no Pastor, y vamos a hablar de Cristo, por supuesto Es la palabra de Dios la que vamos a tocar Así es de que, dígale a su corazón lo siguiente Amén Porque Dios se lo está diciendo Cuando fuere hallado alguno Que hubiere hurtado a uno de sus hermanos Los hijos de Israel Y le hubiere esclavizado O le hubiere vendido Morirá el tal ladrón Y quitarás el mal de en medio de ti Oremos al Señor Padre, gracias te damos La oportunidad que nos das El día de hoy Para poder aprender de tu palabra Queremos ocuparla Para ser siempre buenos ciudadanos Gracias por enseñarnos Muy de mañana Las cosas que tenemos que aprender Durante todo el día Ponerlas en práctica Señor, gracias Porque te hemos conocido Porque tú nos enseñas Todo lo que necesitamos en esta vida Para poder vivir De una manera Que sea de acorde A todos tus principios En el nombre precioso de Jesús Enséñale a tu pueblo Señor Enséñanos a cada uno de nosotros A saber respetar La vida La libertad De las demás personas En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Que bendición Que bendición tan grande Puede tomar su asiento Vamos a tener que relacionar Esto directamente Con la ofensa Que se le hace A otra persona Más sin embargo Más sin embargo También va a tener Una connotación directa En aquellas A las cuales Lo que tienen No les pertenece Y hay algo Que usted tiene Que no le pertenece Es su cuerpo Su cuerpo No es suyo Se lo hizo Y se lo dio El Señor Usted tiene un alma Que le pertenece Más no su cuerpo Cuando entendemos eso Y llegamos A la comprensión Directa De que tenemos Que cuidar Lo que Dios Nos ha dado Dice Dios Que nos ha dado Talentos Amén Y que tenemos Que cuidar Los talentos Y los talentos También Se tienen que ver Relacionados En las decisiones Y voluntades Que usted tenga A pesar de que En la parábola Cristo está ocupando El talento Como un valor Adquisitivo De mayor precio Que existía En aquella época Era la medida Más grande Y elevada Que existe O sea Para que usted Tenga una idea Era el equivalente A 34 mil kilos De cualquier cosa Y hablaba Kilos de oro Entonces ¿Cómo nos podemos Llegar a imaginar Cuánto valor Tiene eso? Si un gramo De oro Cuesta Que se yo 20 dólares Pongámosle un ejemplo Y estamos hablando De que un gramo Mil gramos Un kilo Son mil veces eso Hay que multiplicar 20 por mil Son 20 mil Un Uno Solamente un kilo O un Sí un kilo Pero de ahí Hay que multiplicarlo Por 34 mil veces Para que usted Tenga una idea Del valor Que Jesús Estaba Relacionando A alguien Que no multiplica Lo que tiene Y aquello que tiene Y aquel que no lo multiplica Pues le será quitado Por lo tanto Hay que saber entender Desde ya Que el mensaje Al final Tiene que llevar La connotación De que usted Tiene que entender Que también El secuestro Del alma Del cuerpo Que le pertenece Al alma Que usted tiene También es una Ofensa al Señor En la cual Si usted no hace Buen uso De su cuerpo De todo lo que usted Tiene Pues va a ser Castigado con la muerte No hay otra Forma de verlo Porque Cristo Lo estableció así Que aquella persona Dice Y le hubiera Vendido Morirá El tal ladrón El tal ladrón De la libertad De una persona Usted ya no es libre Ahora usted es libre En Cristo Jesús O sea Le pertenece a Él Porque ha reconocido eso Cuando usted no lo ha Reconocido todavía Entonces usted está En un problema muy grave El secuestro No es más que Un delito En el cual Se le quita la libertad A otra persona En contra de su voluntad Con el fin De obtener de él Un beneficio Económico O de cualquier otra naturaleza Hay personas que Simplemente lo que hacen Es asaltar a alguien Pero en ese asalto Lo meten y lo conducen En un vehículo Y lo trasladan Aunque sea A 5 o 10 segundos Que usted lleve A una persona detenida Para poderle secuestrar Lo que tiene Usted también está Considerado como alguien Que secuestró A una persona Con el fin de obtener algo Eso entonces Es un delito Que Cristo Lo está tipificando aquí Con la pena de muerte Dice El tal morirá Hay una historia Muy tremenda En la Biblia Que tiene que ver Con José El de los sueños El hijo de Jacob Dice la Biblia Que sus hermanos Ahí en el capítulo 37 Del libro de Génesis Si quiere vaya a buscarlo Génesis 37 Lo tiene Busca ahí El versículo 23 Y versículo 28 Al 28 Lo tiene Sucedió pues Que cuando llegó José A sus hermanos Ellos quitaron a José Su túnica Y la túnica de colores Que tenía sobre sí Y le tomaron Y le echaron en la cisterna Pero la cisterna Estaba vacía No había en ella agua Y se sentaron A comer pan Y alzando Los ojos Miraron Y aquí una compañía De ismaelitas Que venía de Galahad Y sus camellos Traían aroma Bálsamo y mirra E iban A llevarlo a Egipto Entonces Judá Dijo a sus hermanos Que provecho hay En que matemos A nuestro hermano Y encubramos Su muerte Venid y vendámosle A los ismaelitas Y no sea nuestra mano Sobre él Imagínense Quien lo vendió Judá Jesús es de la tribu De Judá O sea Un tatara tatarabuelo Tatara tatarabuelo De Jesús Se le vino a la mente Secuestrar A su hermano Y venderlo Es decir Que ventaja Tenemos Con tener a este Aquí retenido Lo tenían En un pozo Es muy común Meter a las personas Secuestradas En pozos Que dolor sentirán Que impotencia Hay en una persona Que está así Pues en todo esto Cristo está viendo La condición De esta persona Cristo está viendo La condición De aquella persona Que ha sido secuestrada A la fuerza Por eso es de que Él va a hablar Del secuestro Porque Dios Te va a dar libertad Si tú has sido secuestrado No nos damos cuenta De que a veces Estamos secuestrados Por el pecado Por aquel que Odia A nuestro Señor El Señor No odia a nadie Nuestro Señor Jesús No tiene enemigos Él no se hace Enemigos Pero si hay personas Que son enemigas De Jesús Son enemigas De Dios Odian A Dios No lo quieren Le echan la culpa De todo Entonces estas personas Quedan en libertad De hacer lo que ellas Quieran según Sus propios razonamientos Y aquí tenemos Un caso muy crítico Donde unos hermanos Toman la decisión Por mente de uno de ellos De vender a su hermano Y dice Venid y vendámosle A los ismaelitas Y sus hermanos Convinieron con él O sea Es decir Las personas que están De acuerdo contigo Y son tus cómplices Forman parte También de lo mismo Y cuando pasaban Los madianitas Que son los mismos Ismaelitas Mercaderes Es decir Sus tíos Sacaron Ellos a José De la cisterna Y le trajeron arriba Y le vendieron A los ismaelitas Por 20 piezas de plata Y llevaron a José A Egipto Después Rubén Volvió a la cisterna Y no halló A José dentro Y rasgó Sus vestidos Esto se le fue Oculto A uno de sus hermanos Al mayor Al que había tomado La decisión De matarle Un hermano Había tomado La decisión De matarle Lo metieron En una cisterna Estaba vacía No murió El otro dijo Bueno Ahora aprovechémonos Ya que este muchacho Aquí está Sin poderse defender Deshagámonos De él Vendiéndolo Es un secuestro Es una venta Nuestro señor Jesús También fue vendido Por 20 Por 30 piezas de plata José José aquí representa Jesús En una parte Porque fue vendido Por 20 piezas de plata Mas sin embargo Todo mercader Tiene que ganar Y José Por supuesto Tuvo que haber sido Vendido por 30 Piezas de plata También Cuando ellos Ya lo llevaron A Egipto Tuvieron que sacarle Un 33% De ganancia Y esta ganancia Implicaba ya La parte de un botín Ellos no eran Culpables de esto Pero si se entiende Que los ismaelitas Vendieron a Jesús Al final Por 30 piezas de plata Esto se cumple Fielmente En la palabra del señor Al señor Fue vendido A los Mundanos Por 30 piezas Aquí lo vemos Por 20 Es la ganancia Lo que si es importante En esto Es saber identificar Que Jesús Sabe muy bien Cuál es el dolor De una persona Que está secuestrada Por eso es que Él fue a tu rescate Por eso es que Él pagó el precio Por ti Por eso es que Fue al mundo A traerte Donde te tenían Secuestrado Y Él Le da un pago De muerte A aquel Que te quiere Retener en el mundo Aquel que no te deja Venir Aquellas personas Que nos retienen Cuidado con usted También ser parte De aquellas personas Que retienen a alguien A venir a los Caminos de Dios Aquellas personas Que estando en una iglesia De repente se molestan Y prohíben a los demás Asistir Pues ya no vamos a ir Le estás diciendo A tus hijos El problema Lo tienes tú Con alguien dentro De la iglesia Entonces tú decides Yo ya no voy a ir Porque me pelié Con una hermana Como ya me pelié Con ella Pues nadie va a ir Estás secuestrando A una persona Aunque no te des cuenta Que estás cometiendo Un grave delito Sobre una persona Que quiere tener La libertad De acercarse a Dios La libertad De acercarse a Jesús O sea Esto es muy connotado Dentro de la vida espiritual Tenemos que hallarle Un sentido a esto Porque Jesús Toca este tema Y no lo toca Solamente una vez Lo toca con el tema De José Lo toca también Con el tema De María Cuando empieza A hablar del Señor Y el Señor mismo Aparta a las personas Dice que nunca Se nos olvida Lo que hizo María La hermana de José De Moisés Apartar a su hermano Para desearle la muerte Para desearle algo malo A su hermano Mayor Moisés Entonces la Biblia Nos dice Que en ese momento Dios aparta su nube Del tabernáculo Y viene la desgracia Para la gente Por eso es que El versículo siguiente Habla de la lepra Porque es una condición De muerte Para las personas No vamos a tocar El tema de la lepra Hoy Pero para que usted Se fije En el capítulo 25 Siempre perdón En el capítulo 24 Versículo número 8 Dice en cuanto a la plaga De la lepra Es decir el siguiente versículo Que habla Después del secuestro Es una condición De muerte Para una persona Que hace algo así En cuanto a la plaga De la lepra Ten cuidado De observar diligentemente Y hacer según Todo lo que os enseñaron Los sacerdotes levitas Según yo les he mandado Así cuidaréis de hacer Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios Amaría en el camino Después que saliste De Egipto Que fue lo que hizo Dice la Biblia Que después de darse cuenta Dios Estaba pendiente De todas las acciones Que cada una de las personas Hace Cuando escuchó a María Planificar algo En contra de su hermano Dice la Biblia Que la nube de Dios Se apartó del tabernáculo Ya no había más palabra Dios se va a apartar De aquel Está reteniendo A alguien a la fuerza Volviendo al caso de José José no tenía culpa José fue vendido Sin su voluntad Sin su voluntad Él era apenas El menor De sus hermanos Todavía es más agravante Cuando se le hace A un menor Tenía apenas 17 años Más o menos de edad Cuando esto le sucedió A este muchacho Fue llevado Fue llevado a Egipto En Egipto Fue recibido Por un buen hombre Este hombre General del ejército También lo trató bien Lo mete a su casa Y ahí empieza Él a llevar Una historia De mucho sufrimiento Donde también Una mujer Lo secuestra Vivió dos veces Lo mismo La mujer Con la intención De obtener algo De él Que no era más Que su cuerpo Imagínese Y este muchacho Fue fiel A pesar de estar Retenido a la fuerza Él no cedió A las tentaciones El día Viernes Vamos a Predicar acerca De El libro de Filipenses Capítulo 4 Y ahí se nos habla De las coronas Y se nos habla También acerca De estar en el Señor Y esto de estar En el Señor Se lo quiero adelantar Un poquito Detallar Cuando usted Está con el Señor Usted sabe Que él le va a ayudar A usted A ser libre De cualquier tentación Por lo tanto Cuando no estamos Con el Señor Cuando no hemos Estado con él Cuando nos hemos Alejado del Señor Y nos pasan Cosas Tremendas En la vida Por nuestra Desobediencia Hay algo Que se te va A venir a la mente Siempre Cuando ya Estás En esa condición Si el Señor Estuviera conmigo O si el Señor Hubiera estado Conmigo Es como cuando Tú dices Si alguien Hubiera estado Conmigo En el momento De mi dificultad No me hubiera Pasado esto Pero cuando Tiendes a andar Con malos amigos Con malas compañías Porque es muy fácil Que los malos amigos Te conduzcan A hacerlo erróneo Pero cuando Tú estás Con el Señor Sientes protección Porque él No te va a conducir A nada malo Por lo tanto Hay que entender Esa frase De estar en el Señor Cuando usted Está en el Señor Pues nada le pasa José tomó Una decisión En medio De un secuestro Una mujer Lo tenía retenido A la fuerza Pudo haber tomado Una mala decisión Si Pero estaba En el Señor Tomó la decisión Correcta ¿Cuánto le costó Eso? Trece años De cárcel Él fue libre A los treinta años La misma edad En la que Jesucristo También empezó Su ministerio Es tremendo Empezarlo a ver Es saber Identificar En qué momento Hay que aplicar Estas cosas En la vida En el secuestro Él pidió ayuda Y el mismo José dice Yo no he hecho Ninguna maldad Para que ustedes Me estén haciendo esto ¿Qué mal He hecho yo? Se le piden Respuestas al mundo Y el mundo No las da Usted no le puede Pedir libertad A un captor Mal lo va a someter Porque Él quiere Más y más Hay personas Que hablan De una negociación No se puede Negociar Con el que secuestra Jesús no va A negociar Con el mundo Jesús no negocia Con Satanás Nunca lo ha hecho Ni nunca lo hará Entonces Hay que someterse Al Señor En una condición De estas Porque cualquiera Las puede vivir Todos estamos Expuestos Si hay algo Que Los padres De familia No quisiéramos Vivir nunca En la vida Es saber De que uno De nuestros hijos Ha sido llevado A la fuerza Por otra persona Yo creo Que Ese mismo Sentimiento Que tenemos Nosotros ¿Cuánto Lo va a tener Dios? Cuando sabe Que estamos Siendo secuestrados ¿Usted cree Que Dios No está ahí? Incluso Aunque El término Fuere fatal Dios siempre Estuvo ahí Dios siempre Va a estar Con el que Está en contra Está siendo Llevado En contra De su voluntad El problema Es cuando Nosotros Sometemos Nuestro cuerpo En contra De la voluntad De Dios Y estamos Haciendo cosas Que no son Correctas Veamos más Un poquito Génesis 40 15 Regrese a Génesis Que vamos a continuar Con la historia De este muchacho Génesis 40 15 Lo tiene Porque fui hurtado De la tierra De los hebreos Donde yo estaba Bien No me faltaba Nada Ahí Fui hurtado De la tierra De los hebreos Y tampoco He hecho Aquí Porque me pusiesen En la cárcel Hay personas Que tienden A estar Sufriendo Muchas cosas En la vida De las cuales No tienen Explicación Pero cuando Las sometemos A Cristo Y después Nos damos cuenta Y le tenemos Que dar Gracias a Dios Porque José En algún momento De su vida Cuando vio Que todo se resuelve Cuando ve Que tiene que estar Enfrente del faraón Y el faraón Necesita de la Interpretación De un sueño Y el se la da En ese momento Tiene que venir Y De Dios Haber sido así Llegó a la mente De José El hecho De haber tomado Decisiones Correctas En los momentos Más difíciles Entonces viene José Y dice Dios Estuvo conmigo En aquel momento Por eso Me tiene aquí La necesidad De poder ayudar La necesidad De poder contar La historia La necesidad De poder decir En medio De una tentación Tan grande Como poder negociar Con un secuestrador No lo hice Me sometí A la voluntad De Dios Y él me preservó La vida Porque tenía Un objetivo El objetivo Era que yo llegara Hasta estas circunstancias Ahora lo comprendo todo En este momento José no entiende Por qué ha sido Llevado preso Por qué está ahí Por qué Él no se sometió A una mujer Y ahora le creen Más a la persona Pecadora Que a mí De repente Se le empieza A prestar más atención A esa figura Nefasta Que existe De Los criteriados Son aquellas personas Que han cometido Un delito Y empiezan A soltar la lengua Con tal de que ellos Sean puestos en libertad O se les reduzcan Sus penas Se les trate De una manera diferente Con tal de empezar A señalar a cualquiera Que ellos se les dé la gana Pero tienen que tener pruebas El problema es Por qué la justicia Es tan ineficiente De que tiene que llegar A la negociación Con una persona Que ha cometido Un delito No lo entiendo jamás Ni lo voy a entender Porque no somos eficientes Mejor en el método De investigación Es un problema Que tiene nuestra sociedad Y dicen que les funciona Porque así les funciona A todos los gobiernos Y estas Relaciones Y estas Y estas recomendaciones Hermanos No vienen por una Iniciativa propia De nuestras autoridades Estas Enseñanzas Vienen dadas Por las personas En el mundo Que las practican Entonces por lo tanto No han consultado A la Biblia La Biblia También nos enseña Que hay lugares De refugio Cuando una persona Ha sido Señalada por un delito Y dice la Biblia Que la persona Tiene que buscar Los lugares De refugio La misma Biblia Nos enseña De que fueron creadas Ciudades de refugio Y le empezaron A poner nombres En Cade Barneas A todas esas ciudades Y habían tantas ciudades Como ahora sabemos Identificar Que fueran como Las cárceles del país Y empezaron A crearse cárceles Para que la gente Durante un periodo Prolongado de tiempo Pueda identificársele Como inocente O como culpable Pero no podemos Venir nosotros A identificar Las cosas Por medio de Alguien que está Soplando Como comúnmente Se le conoce A la persona De que empieza A decir las cosas Con tal de Sentirse libre Por eso es que Tenemos a tanta gente Inocente también En las cárceles Porque han sido señaladas Porque se parecen Y las van a traer Sin ninguna Justificación Simplemente porque Alguien dijo Hombre la persona Es chiquita Y predica en el tabernáculo De Apopa Vienen a traerlo hermano Y que tal si en ese día No estoy yo predicando Y está otro chiquito Viene el hermano allá De ¿Cómo se llama? De la Margarita Y está aquí predicando Ah pues ese es Y el culpable Soy yo Pero como dijeron Chiquito No dijeron más No saben el nombre Y si saben el nombre Los otros lo investigan Este es Este es Ah pues ya sabemos Como se llama Donde vive Que hace Etcétera Etcétera Nos venimos a dar cuenta De la inocencia De la persona Diez Cinco meses después Un año después Dos años Y quizás a veces nunca Y las personas Tienen que ser arrancadas De su vida Llevadas a la fuerza La justicia La justicia también En nuestros países Comete graves errores Secuestra a personas Que no Que son inocentes Y que no tienen Que por qué Estar pagando algún delito Por lo tanto Una persona Que no investiga Y lleva secuestrada A una Sin ninguna evidencia También tiene que ser Sometida A esta condición De muerte Pastor Pero ellos tienen La autoridad Si pero Porque no investigan Hay personas Que si son Definitivamente Las culpables Y pasan diciendo Yo no fui 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 Y si lo fueron Y se mantienen En una mentira Ya vamos a ver Que pasa con los mentirosos Dice la Biblia Que los mentirosos Y los secuestradores Están en la misma lista Primera de Timoteo Ya lo vamos a ver Ya vamos a llegar ahí Para que se dé cuenta Que el secuestro La extorsión El robo El hurto Los homicidas Los parricidas Los matricidas Los homosexuales Y los mentirosos Están en la misma lista Ya cuando hay un resumen total De aquellas cosas Que afectan La dignidad De otra persona La condenación Es la muerte No quiere decir Que vamos a salir A matar a las personas Estamos diciendo Que están condenados A muerte Por lo que hicieron Van a morir jóvenes Van a morir En tiempos Que no les pertenecían Dios les va a cortar La vida Dios puede quitarte El tiempo Que te había dado De oportunidad Para vivir en esta tierra Porque Él es el poder Él tiene el poder La autoridad Tú estabas destinado A vivir 40, 50, 60, 70 años Pero por tus condiciones De vida Dios te va a arrancar Rápido de esta tierra Porque tú estás Acelerando el problema Entonces dice Dios Yo no puedo mantener A esta persona Toda la vida aquí Es demasiado mal Hay que quitarla ya Y también Dios Se lleva a lo bueno ¿Y por qué lo lleva? Dirá cualquier persona Mire pastor Usted está contradiciendo Una cosa con la otra De ninguna manera Dios también aparta A las personas Del mal que le puede venir Dios las quita De un mundo Donde Él va a empezar A sufrir Dios todo lo sabe Lo quita Antes de tiempo O también corrige Los problemas De que una persona Va a llegar a cometer Un joven en una iglesia Está bien educado Medio se sale De los caminos del Señor Dios lo puede arrebatar rápido ¿Por qué? Porque sabe que esta persona Ha tratado la manera Y se va a desviar tanto Que mejor lo quita Del camino Entonces Dios Tiene el control De la muerte Esta no es una acción De parte de los hombres Porque dice la Biblia Y es Dios Quien lo está señalando No es ninguna persona Lea Génesis 45 Vamos adelantito ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actitud debemos de tomar? 45 Capítulo 3 Capítulo 45 Versículo 3 Y dijo José A sus hermanos Yo soy José Vive aún mi padre Y sus hermanos No pudieron responderle Porque estaban turbados Delante de él Volver a ver A la persona Que le hiciste Es un daño A la que creías muerta A la que vendiste A la que secuestraste Va a haber un día Donde te vas a encontrar Con esa persona Y el día que yo lo vea El día Yo me la voy a desquitar Y yo voy a hacer justicia Y yo aquí y yo allá Dice aquí Entonces José dijo A sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron Y él dijo Yo soy José Vuestro hermano El que vendisteis para Egipto Ahora Pues No entristezcáis Ni os pese De haberme vendido acá Porque para preservación De vida Me envió Dios Delante de vosotros Pues yo Pues ya Ha habido dos años De hambre En medio de la tierra Y aún quedan cinco En los cuales Ni habrá Ni habrá Arada ni ciega Y Dios me envió Delante de vosotros Para preservaros Posteridad sobre la tierra Y para daros vida Por medio de Gran liberación Así pues No me enviasteis acá Vosotros Sino Dios Que me ha puesto Por padre de Faraón Y por señor De toda su casa Y por gobernador De toda la tierra de Egipto Daos prisa Y da mi padre Y decirle Así dice tu hijo José Dios me ha puesto Por señor De todo Egipto Ven a mí No lo No No te detengas Habitarás en la tierra De José Y estarás cerca de mí Tú y tus hijos Y los hijos de tus hijos Tus ganados Y tus vacas Y todo lo que tienes Y allí te alimentaré Qué bonito Poder Demostrarle A aquel Que te hizo un daño Que ha vivido una vida De muerte Porque los hermanos de José Empezaron a sufrir Hambre Cuando tú cobras un dinero Por el secuestro de una persona O robas Todo lo que tienes Lo perderás No hay nadie Que haya vivido En esas condiciones Disfrutando De lo que le ha quitado A otra persona Nadie Las extorsiones Tienen como paga La muerte Y estoy relacionando Esto con la extorsión De tu vida La que no le quieres Entregar a Cristo Porque no te pertenece Vives Vives una vida Condenada Al fracaso Quizás llena de lujos Pero se acabarán En un abrir y cerrar de ojos Porque dice Dios Que en un abrir y cerrar de ojos Todo cambiará El rico quedará sin dinero Y tú serás dueño De todo lo que Dios Te puede prometer Hasta el día de hoy Y Él nos ha prometido Ser gobernadores Con gobernadores Con Él En esta tierra Por lo tanto Todo lo que en la tierra hay Nos pertenece Pero no en este momento Vamos a ir a arrebatárselo Esos son Malas Son malas enseñanzas De gente que cree Que en esta tierra Tenemos que empezar a gobernar Con todas las cosas Que aquí se poseen Y que Dios le quitará Al rico Y nos lo dará a nosotros Pero eso es después de la muerte Eso es después de su venida Eso es en espiritualidad Eso es con un cuerpo transformado Eso es un cuerpo Diferente al que tenemos No podemos estar predicando eso Jamás He oído personas Que predican eso Me da lástima Porque predican el hecho De quererle quitar a otro Lo que tiene También eso es un robo Hay que tener cuidado Con lo que observamos En medio del Evangelio Porque no son personas cristianas Hay que tener cuidado No te dejes seducir hermano Nunca Que nadie te secuestre tu vida Que nadie te lleve preso De una condición Porque vas a pagar consecuencias Si les crees Porque has dejado De creerle a Dios Entonces Cuando encontramos esto Nos tenemos que empezar A dar cuenta De que Dios va en serio Abre cárceles Etcétera Dios se aparta De esto Volvamos al capítulo 24 De Deuteronomio Lo tenemos ahí Deuteronomio 24 7 Dice en la última parte Morirá Morirá El caladrón Morirá Condena ¿Qué es lo que se merece Una persona Que ha hecho esto? La muerte Pastor Entonces ¿Dónde queda el perdón? Es que si la persona No cambia su estilo de vida Sigue reteniendo Este estilo de vida No puede tener Una vida diferente A esta que se le está Sentenciando Que es la muerte Pero más adelante Usted dirá Mire Pastor Pero esto está En el antiguo testamento Ahora en el nuevo testamento Todo es perdón Y amor Váyase Al libro de Lucas Una enseñanza directa De Jesús Este es un tema Sistemático ¿Qué significa esto? De que está Alrededor de la Biblia O sea Lo tenemos que encontrar En diferentes Escenarios Y hacer de ellos Una conclusión No lo podemos hacer En base solo a un versículo Tenemos que apoyarnos En todo lo que está En ella Para tener un sistema Desde Génesis Desde el antiguo testamento Al nuevo testamento Y regresar Y darnos cuenta Que todo está funcionando bien Capítulo 3 Lo tiene Versículo 14 También le preguntaron Unos soldados diciendo ¿Y nosotros Qué haremos? Y él le dijo No hagáis extorsión A nadie Ni calumniéis Y contentaos Con vuestro salario Uno de los problemas Que le puede llevar A usted A cometer un delito Que puede llegar A finalizar Si usted va Crescentándolo De poco De poco a poco No se contenta Con lo que gana Y le empieza A robar A su mamá Le empieza A robar Los tenedores Le empieza A robar Los cuchillos Empieza A vender Las cosas El reloj Desaparece Y usted Empieza A acrecentar Esto Al final Termina Incluso Secuestrando A su propio Padre O a su propia Madre Exiguiendo Dinero Por ella Porque es Insaciable Entonces dice La Biblia Ellos le preguntaron Los soldados Hermano Y nosotros Que haremos Y le digo No hagáis extorsión No pidáis Dinero Por nadie La extorsión Es a que Si no Me lo das Te mato Aquí tengo A tu hijo Ya te conozco Sé donde vivís Dice el versículo De esta misma De este mismo capítulo Quiero que regresemos Al versículo 10 Y la gente le preguntaba Diciendo Estoy en el 310 De Lucas Entonces que haremos Y respondiendo Le dijo El que tiene dos túnicas De al que no tiene Y el que tiene que comer Haga lo mismo Y a quien darle Pastor A quien le doy Aquí dice Si usted tiene dos De una Y al que no tiene Dele Lo primero que tenemos Que identificar Es que capacidad Tiene una persona De accesar A los alimentos Si usted sabe Que una persona Tiene acceso A los alimentos De una manera Más fácil Que otra Ayúdele A aquella Que se le hace Más fácil Más difícil Poder adquirirlos Es mucho más fácil En una ciudad Que en el bosque Es mucho más difícil Allá Adquirir alimentos En una zona Donde no se producen Y por lo tanto Uno tiene que saber Identificar esto Vinieron También unos publicanos Para ser bautizados Y dijeron Maestro Que haremos Toda la gente Pregunta Que hacer Porque también Juan el Bautista Fue y le preguntó A Jesús ¿Y qué haremos? Vayan y pregúntanle A Jesús ¿Qué debo de hacer? Tenemos que esperar A otro Jesús le dijo Mira lo sano Ya estoy sanando gente La gente camina Los cojos andan Los ciegos ven La justicia ha llegado Entonces Juan dijo Pues entonces Hasta aquí llegué Este es mi trabajo Ya no tengo que hacer más Dios está haciendo Su trabajo Me utilizó Durante un tiempo Si estoy condenado A muerte Pues tengo que morir Por haber dicho La verdad No hay ningún problema En eso En morir hermano No tengamos temor A la muerte En ningún momento Vamos a tener miedo Si Porque el miedo Es innato Del ser humano Pero temor no No le tengamos temor A la muerte Si le podemos tener miedo Si voy a tener miedo De que alguien Me esté amenazando Con un arma El miedo El miedo De ser secuestrado El miedo De ser llevado A la fuerza El miedo Que me puede provocar El sufrimiento El dolor La angustia De saber Si me van a torturar Si voy a tener Que morir rápido Si voy a tener Que morir De una manera lenta Que me van a tirar Donde no sé Mi familia Me andará buscando Hay personas Que hasta las entierran Que necesidad tienen De estarle provocando Un dolor A otra persona Durante años Y años Y años Si solo tenemos A una sola persona En el país Que hace exhumación De cadáveres Que por cierto Tengo Una platicadita Con esta persona Porque está interesada En que le contactemos Y él venir también Aquí a la iglesia El único No hay más Solo hay uno En El Salvador Personas que andan Sacando cadáveres Uno hay No hay más Y quiere incentivar A los jóvenes A que trabajen En esto Entonces vamos A dar una oportunidad Para que usted Se dé cuenta Que esto es un gran dolor Que vive la sociedad Porque la sociedad Está llena de maldad Y nosotros Hemos sido rescatados De ahí Y por lo tanto No volvamos a cometer Los mismos errores De antes Si lo volvemos A cometer Estamos condenados A muerte Hay perdón En Jesús Si lo hay ¿Qué haremos? Él les dijo No exijáis más De lo que está ordenado Le preguntaron Los publicanos Él dijo No exijáis más Porque si te acostumbres A exigir más Es porque no estás contento Con lo que ganas La gente le preguntó ¿Qué haremos? Él les dijo Den lo que tienen Los publicanos Les dijo No quiten a la gente Y a los soldados ¿Qué les dijo? Claramente No extorsionen Solo porque andan armas Solo porque tienen Un uniforme No extorsionen No le quiten a la gente Lo que tienen Todo es extorsión Todo está condenado A muerte Jesús dijo No lo hagan Veamos lo que dice Primera de Timoteo Capítulo 1 Versículos del 9 en adelante Timoteo ¿Dónde está Pastor? Después de Tesalonicense Colosense Filipenses Tesalonicense Después está Timoteo En el primer capítulo Capítulo 1 Lo tiene Voy a leerles Del versículo 8 en adelante Pero sabemos Que la ley es buena Si uno la usa Legítimamente ¿Cómo es la ley? Buena Si uno la usa Legítimamente La ley salva No La ley te señala El pecado Toda la ley No fue dada Para el justo La ley fue dada Para el impío Para el que Transgrede la ley Si tú lees la ley Y tú dices Esto está bien Esto está bien en mi vida Esto está bien en mi vida Entonces la ley No fue creada para ti Porque tú eres justo Cristo es suficiente En tu vida No puedes vivir Bajo obras Y aquí señala La última condicionante Conociendo esto Que la ley No fue dada Para el justo Sino para Los transgresores Los que la Transgreden Aquellos que se la Pasan La asaltan Ven de qué manera Evitan ser juzgados Siendo culpables Y los desobedientes A la ley Que no son alcanzados Por la ley Humana Pero si son alcanzados Por la ley de Dios Para los Impío fue dada Y pecadores Para los irreverentes Y profanos Para los parricidas Y matricidas Para los homicidas Personas que asesinan Hasta su propia familia Aquellos que asesinan También A sus familiares Parricidas Y matricidas Y homicidas A cualquier persona Matan Para los fornitos Aquí viene el problema Pastor Y que no está hablando De los que extorsionan Pues La ley fue dada Para los que la Transgreden Para los impíos Para los pecadores No para el justo Entonces la ley No fue dada Para Cristo La ley No se le hizo Al Señor Y él la cumple La ley No fue diseñada Para Cristo Él es justo Pero él Siendo humano No transgredió La ley Dice que la cumplió Él no tenía necesidad De cumplirla Y la cumple ¿Por qué lo hace? Para demostrarnos Que en humanidad Podemos alcanzarlo todo Entonces tenemos Que ser obedientes A la palabra de Dios Para los fornicarios Aquellos que se van Siendo solteros Comprometidos Nada más Están acostándose Con otros dioses Están acostándose Con otras doctrinas Están aprendiendo Nuevas doctrinas Que les hace sentir Cosas diferentes Solamente están Comprometidos Con el Señor Más no están Casados con Él Para los sodomitas Por supuesto El homosexualismo Para los secuestradores Están condenados En la misma condición Para los mentirosos Y los perjuros Aquellas personas Que dicen Ante la Biblia Te juro Por esta te juro Y le hacen una cruz Hasta la besan Con los dedos El dedo gordo Y el Índice Hacen una cruz Hasta se besan Y la tiran para arriba Mentirosos De primera línea Por esta te juro Hacen burla De algo Que es sagrado Una cruz Miren lo que sigue Después Que es un símbolo De muerte Por supuesto La cruz Pero la cruz Vacía Es un símbolo De libertad Es el símbolo Del cristiano Una cruz vacía Le recomiendo Como cristiano Nunca usar un crucifijo Use una cruz Vacía Pero no un crucifijo Porque Cristo No está crucificado El que usa un crucifijo Está diciendo Que Jesús Está Crucificado Rendido Humillado Ante Satanás Porque todavía Lo hacen Hasta con la cabeza Agachada Como caída Y rendido Cristo nunca se rindió Jamás se rindió Cuando él Exhaló el espíritu Y lo hizo viendo Hacia arriba Alzando sus ojos A los cielos Espiró Cuando ya se le salió El alma El cuerpo ya no tenía Pero su cuerpo Que había sido usado Por él Tenía que ser rescatado Él fue transformado Es lo que le va a suceder A usted Cuando Cristo Venga por nosotros No se preocupe Por este cuerpo De muerte Preocúpese Por su alma No secuestrar el alma Esa no la puede secuestrar Esa es su vida Pero tampoco Su cuerpo Lo ocupe Para cosas Que no son correctas Es decir No secuestre su cuerpo Para el mundo Y para cuantos Se opongan A la sana doctrina Según el glorioso Evangelio Del Dios bendito Que a mí Me ha sido Encomendado ¿Cuál es la razón Del por qué Estamos siempre Predicando enseñanzas Que tengan que ver Con las cosas Que Dios Nos está permitiendo Conocer en esta tierra Es para la mejor Convivencia Ustedes como cristianos Hermanos Mío En el nombre Del Señor Le digo Tenemos que poner En práctica Todo lo que vamos Aprendiendo Hay gente Que la Biblia Le molesta Porque la Biblia Te va a señalar Siempre el pecado Nunca dejes Dejes de venir A aprender Tienes que ser Perseverante Hay personas Que se desaniman Ayer fui a un Velorio Y empiezo A encontrar Personas Que a veces Dejan de venir Encuentro a otras Que vienen Constantemente Pero hay algunas Que me dan sentimiento No les digo Nada más Que Dios Le bendiga Porque ya no les puedo Estar diciendo Vengan a la iglesia Si saben Cuál es el camino Las encuentro Perdidas Se mueven De una iglesia Y empiezan A visitar otra Y después Como se acostumbran A eso Terminan No entendiendo A nadie Y lo mejor Que les puedo Recomendar A alguien Que se anda Cambiando De iglesia En iglesia Y que secuestra Su vida Y no la quiere Y la quiere dar A sus propios Placeres Es que ponga Su propia iglesia Entonces usted No va a tener Problemas Arme su propia Iglesia Y después me cuenta Después me dice Pero eso sí Tenga el llamado Porque hay algo Bien importante En el pastorado Y si no lo han llamado ¿Qué andas haciendo Metido? Si no te han llamado Al evangelio Y como lo sé Pastor Como sé Que sos llamado Voy a oír Una voz De los cielos Que me va a decir Ha sido llamado Voy a oír Una voz Ahí en un sueño Que ha sido llamado Hay una clave Muy importante Para saber Si uno es llamado Tengan Los hombres Por testigo Fiel Del evangelio Predicar La palabra De Dios Implica También Predicar Estos temas Con toda Autoridad Este tema Del secuestro Hay que Predicarlo Ya lo pasamos Ahorita Porque a ese Versículo Llegamos Pero El llamado De una persona Está tipificado Cuando usted Se le ordena Por medio De alguien Que también Fue llamado Al evangelio Y ha dado Muestras Fidedignas De que fue Llamado Al evangelio Para que usted Establezca Una obra Muchas personas Son llamadas A estudiar Teología Pero nunca Son llamados A formar Parte del ejército De los pastores De Cristo Y los que se meten Por voluntad propia Después se encuentran Que fueron Asalariados Y al haber sido Asalariados Secuestraron Su vida Para el propósito Por el cual Dios los había llamado Yo tengo que Buscar en mi vida Si algún día Estuve yo Sentado En algún lugar Y alguien Me dijo Necesitamos Que le trabajes Al Señor Pastoreando Una obra Si alguien Tiene ese llamado No se rehúse En su cuerpo Que no le pertenece A oponerse Al Señor Siempre y cuando Tenga el llamado No haga cosas Indebidas Por lo tanto Secuestrar También el alma Secuestrar También nuestro cuerpo Es no dárselo A quien Nos lo ha prestado Porque el cuerpo Es prestado Quien lo formó Es Dios No llevemos Nuestro cuerpo Al lugar Donde no fue llamado No nos opongamos Al Señor En nada Tenemos que saber Que Dios Nos va a dar palabra Para poderla enseñar Se nos va a facilitar Cuando hemos sido Llamados Cuando usted No ha sido llamado Todo le es difícil Sermones Complicados Que no saben Cómo entrarles Mucho cuidado Con esto Cuando usted No le sabe Entrar a algo Es porque usted Está en el lugar Equivocado Cuando usted No sabe Cómo comenzar Es porque está En el lugar Equivocado Tiene que saber Que cuando usted Alguien le llama Le tiene que dar Las herramientas Para poderlo Ejecutar Todas las labores Que quiera Esto genera paz En el corazón Pastor ¿Y qué tiene que ver Esto con el secuestro? El hecho de que usted Lleve su vida Por un camino Equivocado Donde no debe De estar Y después Está exigiendo Un rescate Para poder ser salvo Para poder ser Rescatado O poder ser Recompensado De algo que no Le pertenece Así es de que Si estamos aprendiendo En la palabra Del Señor Demele un fuerte Aplauso a Él En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es Alguien que nunca Le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted Haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy El pecado Gracias le doy Al Padre Porque Él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado Escuchando esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y Amén